Aquí estamos todo el mundo grabando Grabando un video para todos Para todo Para todo No, para todo ¿Qué estoy diciendo? Tú estás diciendo todo No, no, no Mira esa palabra muchacho Dile que nosotros no tenemos DEMA Nosotros no tenemos NEMA DEMA, DEMA, DEMA No tenemos NEMA No, 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 no Pero mira que pregunta Claro que me gusta el toto de agua Tú te pegas Esto es sabroso, oye Esto es lo más rico que hay, oye Oye, la puta que te parió ¿Qué fue lo que tú dijiste? No, no, que la culpa la tengo yo No hay problema Ay, no, ay, no Ay, ñato, ven a comer No, yo no tengo apetoto No tengo apetito ¿Tú tampoco tienes apetoto? No, que no se dice apetoto Se dice no tengo apetito ¿Y cómo yo dije? Apetoto ¿Y cómo es que se dice? Apetito ¿Y cómo yo dije? Apetoto ¿Y cómo es que se dice? Mira, ñato, tú me estás relajando Estúpido Ahí me pasó yo la tarde entera Para igual Ya sí me dieron mi toto, eh Mi toto con su pido Eso, 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 eso buenísimo Eso sabroso ¿Tú quieres mi toto? Comprate uno Oye, ñato, ¿qué sé yo soñato? No Yo soñato, ¿no? Yo soñatísimo Todo el mundo preguntando eso Ahora tú estás bien Ahora tú estás bien Yo, yo hablo lindo Yo soy, yo soy lo más lindo que hay Eso es lo más lindo ¿Tú me sigues grabando? No, me dio hasta 6 a mí ¿Hasta 6? Yo te compro lo que tú quieras ¿Quieres agua, refueco? Sí, una agüita de toto ahí ¿Cómo de tú? De coco Agüita de toto, eh ¿De coco? ¿De más agüita de toto? ¿Una agüita de toto, ñato? Agüita de toto, de mente, de mente ¡De coco! Escuché esta historia que nos pasó Pero a este fue el que le fue feo Hay agua lluvia, eh Hay agua lluvia, eh Yo había visto una tipa caminando por la acera Y cuando ya pasó, yo le agarré una teta Hay agua lluvia, eh Hay agua lluvia La tipa se volteó y quería darme una cachetada Pero yo me la agaché y le di una nalgada Hay agua lluvia, eh Hay agua lluvia Y por mala suerte iba pasando un policía Y yo le dije que te abusó de la novia mía Hay agua lluvia, eh Hay agua lluvia Los policías me llevaron y me metieron preso Y yo me quedé con la tipa Y yo le dije Hay agua lluvia, eh Hay agua lluvia Hace cinco meses preso en la cárcel de Rajayo Usted cayó preso porque sería un pariguaño Gracias a toto mundo, eh Ya somos cien mil seguidores, señores Gracias a toto mundo que me apoyó Y el que no me apoyó Este o este para ti Hice este vinilito así con un chín de gripe Porque yo estaba medio enfermo Pero tendría que hacerlo así porque Yo estoy contento, estoy contento ¡Achú! ¡Añado! ¡Añado mío! 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 ¡No, no, no, no! ¡Pero mira qué pregunta! ¡Claro que me gusta el toto de agua! ¡Tú te pegas así! ¡Eso es sabroso, eh! ¡Lo más rico que hay el feco! Tengo un toto para el feco, eh ¡Bien grande! Si tú mandas una foto, el toto te cancela la página de una vez ¡Guarda eso ahí! ¡Guarda eso, feco! Dime, ¿te quedaste atrás? ¿Te gustó el pasaje, eh? Ahí están mirando mujeres, culitos lindos ¡Nato! ¡Qué culitos lindos! ¡Tú quieres ver todo muy lindo! Sí, tú estás viendo culitos lindos Yo te digo si es culito a ti ¡Culitos lindos! ¡Que no es culito! ¡Dame a mí que la gente está viendo! ¿Y qué? ¡No me importa! ¡Me defiende la gente a mí! ¿Qué te va a defender a ti? ¡Me defiende! ¡Me defiende a mí! ¡Muñato! ¡Mira! ¿Y ese puto es tuyo? ¡Puto! 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 ¡Miero! ¡Miero! ¡Me amusa! ¡Amusa a mí! ¡Ni! ¿A quién de ustedes le gusta el Tortolatte? El Tortolatte es así sabroso, ves No el Tortolatte no titulo ¿Tú querías? ¡Cómprate uno! vamos a motivar a la gente, tú me vas a decir esto, mira, mi gente, ¿quieren video hoy? mi gente, le meto un dedo hoy ñato, ñato, ¿quieren video hoy? le meto un dedo hoy ñato, tú me vas a quedar mal con la gente, ñato señores, señores, supe algo, señores, ay Dios mío, gemones, pájaros ¿y fue lo que tú dijiste? gemones, pájaros Perfecto, mira, no cuntaba, cortaba senator el pájaras mira la fe ahí conmé y a eso ¿cuántos años tienes? mi vida lo que debes contarais desde que yo nací ega m hose 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 tú no lo vas a contarais desde que yo nací, ¿verdad? los babes contiguales yo tengoéticos Y el próximo año va a cumplir metitete, y el otro metitoto, eh, metitoto, eh. Uno, dos y tres. Hola, creo que nunca nadie me ha visto hablando con mi voz normal cuando yo estoy como ñato, es primera vez. Nadie me ha visto, ahora todo el mundo va a ver esa manera. Me tiene que dar cien mil likes, cien mil. Cien mil likes tienen que dar a mí, ustedes saben.